Este viernes 15 de marzo te presentamos parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las breves universitarias. Del 19 al 22 de marzo seremos sede de la novena semana de protección civil, Lecciones Aprendidas, evento que convoca a académicos, trabajadores, estudiantes universitarios, instituciones de educación y seguridad pública y privada, sector minero, constructor, de la transformación, de servicios y público en general. Los departamentos de Lenguas Extranjeras y Bellas Artes realizarán este martes 19 de marzo el Concierto para la Mujer, homenaje a compositoras, a las 18.30 horas en el Foro de Lenguas Extranjeras. Para hacerse de más herramientas, docentes, alumnos y egresados de la carrera en Psicología de la Salud del Campus Cajeme, participaron en el curso-taller Intervenciones Cognitivo-Conductuales en el Área de la Salud. Emiliano Urueta Lara, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Enfermería, hace un semestre en la Universidad Nacional de Colombia. Es uno de los más de 100 estudiantes que este semestre viven esta experiencia de movilidad en otro estado o país. Se llevó a cabo la vigésima edición del Foro Internacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura, FIEL, evento inaugurado por la directora administrativa del Campus Hermosillo, Luz María Durán Moreno. El próximo 21 de marzo, a las 15.30 horas, en modalidad virtual, se llevará a cabo el curso Estrategias de Aprendizaje para Alumnos con Autismo, convocado por la Dirección de Apoyo a Estudiantes. Para consultar más información sobre el acontecer universitario, te invitamos a visitar nuestras plataformas digitales. Te esperamos en la próxima emisión. Yo soy Paloma Estapa, estudiante del Campus Santana, y juntos somos Orgullo Unison. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!